Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder compartir la Palabra de Dios, porque no me canso de decirlo, que la Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra de Dios es alimento, es medicina, es fuerza, es consuelo, es esperanza, es aliento. La Palabra de Dios ilumina nuestro caminar. La Palabra de Dios es seguro, consuelo, es lámpara para nuestros pasos. La Palabra de Dios es agua fresca, en un día caluroso. La Palabra de Dios es Dios mismo que se nos da como alimento. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no hacemos nada por querer verdaderamente escuchar y recibir esta Palabra. Algunos de los santos padres comparaban la Palabra de Dios como si fuera un cubo de hielo. Así se te da. Pero tú no puedes beber de un cubo de hielo. Primero tienes que hacer que este cubo de hielo se vaya haciendo líquido, para que entonces tú puedas tomar ese líquido, esa agua. Pues bien, así es la Palabra de Dios. A veces se nos da en forma de un cubo. Pero si nosotros podemos orarla, si nosotros la meditamos, poco a poco iremos descubriendo en ella que se nos va dando el líquido vital de la vida. Es Palabra divina, es Palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos habla. Escucha con atención el Evangelio, porque este Evangelio, incluso leerlo y meditarlo en este tiempo de Pascua, nos debe de dar nuevo aliento, nos debe de animar. E incluso el día de hoy en que estamos celebrando a San Marcos Evangelista, también leer la vida de San Marcos junto con este Evangelio y en este tiempo de Pascua, es una enseñanza muy clara y directa para cada uno de nosotros. Dice el Evangelio. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Es un mandato el ir y predicar el Evangelio. Es una orden que Jesús da a sus discípulos. Vayan y proclamen el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. No hay límites. Es a todos. Todos tienen que escuchar el Evangelio. Pero hay algo que hay que subrayar. Es una propuesta. Es una invitación. Hay que darle la libertad a la gente que lo rechace. Si no lo quiere aceptar, pues ni modo. Dice el Evangelio, se condenarán. Nuestro deber no es convertir a las personas, sino predicar el Evangelio. Ahora, tratemos de pensar en el Evangelista San Marcos, a quien el día de hoy estamos recordando y celebrando. San Marcos no era un discípulo, no era un apóstol de Jesús. Sin embargo, si era uno de los discípulos de los 120 que seguía y acompañaba a Jesús muy de cerca. San Marcos era un poco especial, porque en muchos momentos lo vemos a él en momentos importantes, pero también lo vemos que huye. Se compromete, pero no se compromete. Algunos que han estudiado más sobre la vida de San Marcos lo describen como que él salió de una familia acomodada, no padeció. San Marcos fue alguien que vivió de una manera muy cómoda. Quizás por eso le dificultaba en realidad engancharse y sufrir con el Evangelio. Claro, sin embargo, al final sabemos que él dio la vida por Jesús. Sí, debió de haber sufrido aún esos intentos de ir y meterse dentro de la comunidad cristiana. ¿A qué me refiero? A San Marcos lo identifican muchos de los escolares de la Sagrada Escritura como un desertor, aquel que está, pero abandona la obra. A San Marcos se le identifica con aquel joven que está en el huerto de los Olivos que cuando llegan los soldados huye desnudo. Es un joven, ahí está, y huye desnudo porque da a entender que la túnica es lo que representa la identidad. Él huye sin la identidad. No estaba muy seguro todavía de su fe en Jesús. Claro está, muchos huyeron en ese momento. Pero después de la resurrección, resulta que San Marcos acompaña a Pablo en muchos de sus viajes. Pero Pablo y San Marcos. Pues resulta que en uno de los viajes misioneros, San Marcos ya no pudo continuar más con Pablo. Se le hacía difícil seguir el ritmo de vida que San Pablo llevaba en las misiones. Pero a pesar de que San Marcos deserta, él en su corazón sigue escuchando la orden y la necesidad de predicar el Evangelio. Y aquí entra lo interesante. Jesús nos da la orden de predicar el Evangelio a toda criatura, pero no nos dice cómo. Claro, nosotros entendemos que la predicación principalmente entra en dos formas. En el testimonio de vida y en la enseñanza de la palabra. Predicar el mensaje. Pero resulta que Marcos no podía, él, seguir el ritmo de vida de los apóstoles, de los misioneros. Pero él sigue escuchando en su corazón el deseo de predicar el Evangelio. Porque es una orden que Jesús dio a aquellos que reciben el Evangelio, el compartirlo. Cuando tú eres feliz, no puedes quedarte callado. La felicidad se contagia, brota, sale de ti. Pues Marcos está en esa experiencia. Él quiere compartir lo que tiene, pero sabe que no puede llevar el ritmo de San Pablo. Y entonces, ahí entra algo increíble. San Marcos es el primero que escribe el Evangelio. Y gracias a que él escribe el Evangelio, es que las misiones y la predicación del nombre de Jesús se extiende con una fidelidad, porque está escrito. Marcos es el primero, podemos decir, que inventa el género literario del Evangelio. Ya San Pablo había escrito algunas cartas, pero no había escrito el Evangelio. Por eso el Evangelio de San Marcos, que es el primero que se escribe. No entro en muchos detalles, habrá quienes digan el Evangelio Fuentecu y otras cosas. De los que tenemos es el primero. Bueno, al parecer, Mateo y Lucas, al leer ese Evangelio, ellos también se basan en ese para escribir los suyos. Y ya después viene el Evangelio de San Juan. Pero el primero es el Evangelio de San Marcos. Aquel que no podía estar de viaje como San Pablo. Aquel que se le hacía muy difícil ser un misionero. Pero sin embargo, él tenía que hablar de Jesús. Y ese deseo, esa creatividad, lo lleva a escribir el Evangelio que tenemos el día de hoy. El mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura es para nosotros el día de hoy. ¿Cómo? Dependerá de cada uno de nosotros. A lo largo de la historia hemos visto como muchos misioneros han logrado predicar y predicar y predicar el Evangelio de muchas formas. A través de obras de teatro. A través de la música. A través de poemas. A través de la literatura. A través de la fundación de universidades. A través del arte, de la escultura, de la pintura. A través de los videos, a través de la radio, de la imprenta, de imágenes de retiro. El día de hoy, el Evangelio tiene que seguir predicándose. ¿Cómo a ti y a mí nos toca el poder ver las nuevas formas de que el Evangelio y la noticia llegue a las nuevas generaciones? Una pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿qué medio estamos perdiendo? ¿Qué medio no estamos utilizando para predicar el Evangelio? Porque esto es una necesidad. Vamos a ver milagros en nuestra vida cuando veamos o cuando empecemos a predicar el Evangelio. Dice al final de esta parte que escuchamos que el Señor Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero continúa diciendo que el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con milagros. Cuando tú predicas el Evangelio, el Señor Jesús que está sentado a la derecha del Padre, también está contigo y confirma tu palabra, que no es tu palabra, es la de Él. Cuando tú le prestas tus labios, tu voz, Él confirma su palabra, su mensaje, a través de tus labios, con señales y obras y prodigios. Una vez el Padre Pablo Cárdenas me dijo, si el día de hoy no vemos milagros es porque no estamos predicando el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, lo normal es que sucedan milagros. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Predica el Evangelio. Es la forma en como nosotros abrimos el canal a la gracia, a la verdad, a la vida, a la palabra que sana, que restaura, que alimenta, que nos da fuerzas. Esto es un deber para todos nosotros. ¿Quieres que tu vida cambie? Predica el Evangelio. Porque predicar, el que habla se compromete. El que predica también compromete a Dios para que actúe en medio de su pueblo como lo ha hecho siempre cuando se predica su palabra. Dios es fiel. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos acompaña, el Dios que está siempre con nosotros, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivimos en una cultura a quien muchos han llamado la cultura del Kleenex. La cultura de úsese y tírese. La cultura del desperdicio. Y del Kleenex, porque tú agarras un Kleenex, lo usas una sola vez y lo tiras. No lo vuelves a usar. Cuando se trata de cosas materiales, yo entiendo, úsalo y tíralo. Eso está bien. Lo entiendo. Pero tristemente esa cultura de úsese y tírese, también la estamos trasladando a cosas más profundas como las relaciones personales. Uso a una persona, ya no me sirve y la tiro. Eso es terrible. Pero tristemente todavía eso lo llevamos a otros aspectos más profundos. Cuando tus sueños, tus ilusiones, tus anhelos, tus metas, tus proyectos, tus propósitos se te hacen difícil, simplemente los descartas. Y vivimos en una cultura, en un tiempo donde la gente ya no tiene proyectos, ya no tiene sueños, ya no tiene ilusiones, ya no tiene amor, ya no tiene paz, ya no tiene amigos, ya no tiene familia. Porque se ha acostumbrado a usar y tirar, que tristemente eso se ha llevado a otros aspectos. El evangelista San Marcos, leyendo su vida y escuchando el evangelio el día de hoy, nos enseña a no tirar nada. Si se te hace difícil la misión, busca otros medios, pero no la descartes. Porque cuando tú tienes bien claro cuál es la meta, encontrarás nuevos caminos para llegar cuando una puerta se te cierra. La pregunta que nos hacemos el día de hoy, ¿estamos viviendo esa cultura de lúcese y tírese en las cosas materiales? ¿En las relaciones familiares, con los amigos y con tus sueños, con tus proyectos, con tus metas, con tu fe? Ten cuidado, porque no podemos descartar lo que Dios nos ha pedido hacer en nuestro corazón. Que tengas un excelente día.